Dentro de un avión con cuatro o cinco locos, una canallada, hecha además por alguien que si hubiese reaccionado, Zannini, lo trituraba, porque es un especialista en violencia. Entonces, tanta cobardía para ir sobre Zannini, tomarte con el hijo de la mano... Yo creo que fue una provocación. Yo esto no es el clima que veo en la calle ahora. Creo que hay una campaña que es permanente. Es probable que yo creo que ha ayudado muchísimo esto que vemos de Aerolíneas, por ejemplo, que veíamos recién, que la gente se da cuenta. Dice, pero como le quitaban el hotel porque no estaba bien, y está bien que sean ellos. La gente se da cuenta que hablan de pelear con el narcotráfico y resulta que le reúnen una zona liberada en Costa Salguero a la gente para que le vendan a los chicos que después se mueren, cinco de ellos, que les puedan vender drogas sin ningún tipo de problema. Ven una... y ven sobre todo lo de los Panama Papers, ven lo del dólar a futuro, ven una inmensa corrupción y eso le ha quitado en la imaginación a la gente la idea de que había quienes eran unos santos. Es muy gracioso que Macri fuera el santo con los antecedentes que existen, pero le habían vendido esto a la gente. Ahora, es posible que estén un poco más controlados en lo que dicen de los demás porque tienen que mirar la viga en su propio ojo. Probablemente esto sea lo que les está ocurriendo. Pero de todas maneras, el ataque a Zanini, el ataque que otra vez sufre Kicillop y siempre en nombre de las mentiras de estos medios de comunicación absolutamente enloquecidos, a mí me parece que expone a cualquier persona permanentemente a ese tipo de violencia. Mira, a mí me parece que el gobierno desde que asumió, si venía con el diálogo, la república, la democracia, la división de poderes, bueno, decretazos, vetos, discursos totalmente agresivos y violentos. Pero yo, la verdad, lo que creo es que nosotros, viste, a todos nosotros, Arangure, en el Ministerio de Energía, nos subió no sé cuánto la factura de luz. A mí no se me ocurriría ir y ponerle un piñón. O sea que esto nunca se me ocurriría. O sea que esto viene de un lado particular, fogoneado de una manera particular, y uno dice también, nosotros, nuestra fuerza política, y bueno, pasan estas cosas y vos ves cómo reaccionamos. Porque la verdad que cualquiera que le suba un poco el ketchup, tal vez porque le está pegando, pero incluso, y esta es la segunda mala noticia, hubo portales que dijeron, Kicillof se agarró a trompadas en la puerta del colegio. Mirá que de nuevo iba a ser culpa mía, el violento, y los padres, hay por ahí en algún lugar, y los padres, si uno pone en internet, se agarró a trompadas en la puerta del colegio, y los padres le vinieron a decir a Kicillof que cómo hace eso. Entonces vos fíjate cómo también te hacen la agresión, por eso yo, no quiero decir esto fue preparado, era un servicio de inteligencia, porque no lo sé, pero digo, mirá si se armó esto porque viene a pegar, uno reacciona. Y los compañeros, porque tal vez yo, que estoy alerta, que reacciono de una manera para evitar un conflicto, y también sé que me están mirando para cualquier mínima equivocación, o cualquier mínima convertirlo en, nosotros somos, digamos, en dar vuelta la media, y aparece al revés, y entonces los violentos, y mirá, yo a veces lo digo con la cadena nacional, hoy creo que hay algunas cosas que empiezan a verse, la política de subsidios, por ejemplo, que teníamos nosotros para la energía, qué desastre, cuánto gasto público, sube Macri, si le preocupa el gasto público que no le regala, a los sojeros, a los petroleros, a los mineros, pero sí, le da una fortuna, y después dice, no, pero hay que sacar los subsidios, y le da la plata a las empresas, y a cada uno de los argentinos le sube la tarifa 600%, y a los comerciantes le sube la tarifa hasta 1000%, no pueden pagar, y para colmo dicen, bueno, pero son dos pizzas, bueno, pero ustedes andaban en remera, en su casa, entonces, esto de culpabilizar al que no tiene laburo, porque es culpa de él, al que gastaba demasiado, y yo lo vi mucho en Europa, y te digo esto porque creo que viene por acá, donde a los españoles le dijeron, no, ustedes vivieron por arriba de sus posibilidades, ahora jodanse, esto de culpabilizar a la gente por medidas que están determinadas para beneficiar a determinados sectores, a ciertos sectores, y joder a las mayorías, entonces esto tiene un límite, me parece que esto no puede sostenerse, por más mentira, marketing, globo, baile, que le pongan, lo que estamos sintiendo creo que todos, y en esto me sumo a la gran mayoría, es que acá se está aplicando un plan, como muchas veces se aplicaron en la Argentina, y difícil que tenga resultados distintos. Veo que Iván Yagrosky se sale de la vaina, no es fácil eludir preguntas, teniendo en cuenta que está el anterior Ministro de Economía, está toda la mesa, todavía sin presentar, quiero saludar a Luciana Rubinskas, quiero saludar a Robertito que hoy está con nosotros, a Pablo Kavlan, a toda la mesa, muy querida de cada tarde, aquí en el diario en C5N. Y a Iván lo invito a formular por lo menos una pregunta, no sé cuánto tiempo más tiene Axel Kicillof. Yo tengo dos horitas y me ama, Víctor. Una primera reflexión y una consulta también para el diputado Kicillof, que es, en general, la sociedad cuando le meten en la cabeza que tal o cual funcionario es corrupto, ahí reacciona con una actitud de violencia como fue contra Kicillof. Pero es el caso, es uno de los pocos funcionarios de gobierno anterior, que no tiene denuncias por corrupción. Después a ver si se prueban o no. Pero que no tiene esas denuncias. Primero, entonces, ¿de dónde cree que sale esa violencia? Y segundo, a propósito del famoso segundo semestre, escuchábamos al jefe de gabinete de ministros, a Marcos Peña, decir que estaban en el peor momento, que el gobierno estaba en el peor momento, y al presidente apuntar ya al año que viene. Una persona del mercado, de la Citi, como se podría decir, me dijo, este año está perdido, empezá a pensar en el que viene. ¿Cree lo mismo Kicillof o cree que este año se puede remontar todavía un poquito? Mirá, sobre lo primero, es cierto. Yo, digamos, también, por ejemplo, eso de YPF, después terminó en una denuncia de enriquecimiento ilícito, porque alguien tomó el recorte de diario, lo mandó a un juez, el juez se está investigando hace no sé cuánto, creo que el juez Bonadio, por ejemplo, y bueno, un día me llamarán y entonces pondrán Kicillof investigado por enriquecimiento ilícito, que no quiere decir que yo sea culpable de nada, que no quiere decir que tenga nada, pero es un dispositivo. Pero durante dos años o tres hacen creer a la gente que había un enriquecimiento ilícito. Rafeca, lo vamos a invitar para mañana o pasado, Mariano Recalda, acaba de decir que Recalda no es culpable absolutamente de nada, pero los diarios, Graciela Ocaña, que era la denunciante, durante dos o tres años remaron con esta historia. Es muy difícil. Sí, porque hay un tándem ahí entre una parte del Poder Judicial, lo que hemos llamado el Partido Judicial, y una parte de los medios de comunicación, lamentablemente demasiado grande, que ha jugado antes para nuestra oposición y hoy para el gobierno. Y esto genera una caja de resonancia, y después quieren tratarlo en la página judicial. Y ahora, con respecto a la segunda cuestión, que me parece lo más preocupante, porque un poco el tema este de las denuncias, del denuncismo, de las causas, de Comodoro Pi, a mí me parece que hoy está teniendo magnitud de cortina de humo, para tapar una realidad social, que si es cierto que ya tenemos que esperar el próximo año, yo me acuerdo en campaña Macri diciendo el tema de la inflación se arregla en dos segundos, acá hay ineptitud, impericia, estupidez. Y bueno, llegaron y triplicaron la inflación mensual, según las indicadoras privadas. Así que si arreglar la inflación, estábamos hablando, lo que han hecho es un golpe al salario, y ahí me va el tema del segundo semestre, porque yo, ya un poco curado de espanto de estas cosas, soy atento lector de qué es lo que dicen y cuáles son las campañas. ¿Qué sería lo bárbaro que nos va a pasar a todos los argentinos en el segundo semestre, o ahora el año que viene, en el tercer semestre de este año, si me permiten el desliz? Bueno, lo que va a pasar, y cada vez más lejos, es que va a bajar la inflación y van a entrar dólares. Y ustedes me preguntan a mí, ¿puede ser que baje la inflación y que entre en dólares? Sí, puede ser. Entonces vos dirías que le va a ir bien al gobierno de Macri, o mejor que al gobierno de Macri, a 42 millones de argentinos. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que baje la inflación? Nosotros lo vimos, yo tengo un ejemplo donde la inflación paró en seco, después de una hiper, como fue con Cavallo. ¿Cómo paró la inflación? Y no estoy comparando por ahora demasiado, pero quiero plantear esto. ¿Cómo paró la inflación? Abrieron la economía, se acabó la industria argentina. Entran bienes de afuera, los precios de los bienes de afuera hoy son muy bajos, porque hay una crisis internacional indisimulable. Entonces van a entrar bienes a precio bajo, si no tocan mucho el tipo de cambio de nuevo, y los precios van a parar. ¿A costa de qué? ¿Despidos? Y a costa de que, en otro punto, no hay demanda interna. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como han subido tanto los precios hasta ahora, y los salarios no subieron, las jubilaciones no subieron, la UH no subió lo mismo que los precios, que si vos haces, Iván, te digo que vos tenés las estadísticas, agarrá todas las estadísticas privadas, olvídate del INDEC, porque hoy el INDEC ni mide. El nuestro medía mal para alguno, bien para otro, más o menos, hoy no hay INDEC. Pero ¿cuánto dice? Y con este, si es 3%, como están diciendo todos, en estos primeros 5 meses, vamos a tener 30%, 27, 30%. No hay ningún ingreso en la Argentina que haya aumentado 27, 30%. Ningún ingreso, excepto los ojeros, los petroleros, los mineros, ninguno. Pero la gente común, nada, 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas, y algún especulador. Ahora, si suben eso los precios, y además te ponen un tarifazo, el ingreso que a vos te queda en el bolsillo, alcanza para poco. Entonces, no vas al restaurante, no vas a comer afuera, no vas al cine, no te compras la pilcha, no podés pagar la cuota del auto, ni pensás en comprar un auto. Entonces, ¿qué precio va a subir? Si esta es la condición de la demanda interna. Para sintetizar, si los precios no suben, porque pulverizaron el salario, y porque entran importaciones afuera, es la receta de los 90, es la receta neoliberal para parar en seco la inflación. ¿A costa de qué? De que la gente coma menos, de que la gente consuma menos, de que los salarios sean menores, y que haya despidos, porque ese tipo que no le compran, termina despidiendo. Y esto es un poco el próximo etapa de la ley PyME, para ver cómo hacemos. Y si entran dólares, última cosa que digo, y si el indicador es que entre en dólares, pero si los dólares entran para la bicicleta financiera, ya nos pasó, tenemos la tasa de interés más alta del mundo, en dólares. Puede ser que entre, y si le dan todas las garantías, como están diciendo, se puede comprar y vender dólares, entrar y salir en dólares. Como ya lo hicieron, hay 5.000 millones que entraron con una garantía de 10.000 millones. Axel, muchísimas gracias por haber aceptado en un día difícil, un día incómodo conversar con nosotros, más que amable. No, gracias a ustedes, pero digo, el segundo semestre, que ahora es el tercero de este año, esperemos que la cosa no sea dólares para la timba, dólares para comprar empresas y achicarla, y parate en precio, porque hay parate en el empleo, y porque hay caída del salario. La verdad es que yo miraría otros indicadores, para ver cómo nos va a todos, no a los que la tienen, la levantan en pala, son ricos, y seguramente les ha ido bien, en muchas ocasiones, a los que además nos fue muy mal. Otra vez, muchas gracias Axel. Gracias a ustedes por este tiempo. Muchas gracias.